Verga, bienvenidos a Silent Hill, gran puta Sky el emperador, el creador del video, gracias, que fue hecho para ayudar al alcalde de Ayutla a reelegirse Que recientemente fue hecho un a ojo de buen culero, escribe esto en el Facebook Por eso Dios sabe, con B pequeña, a quien con K le da el talento, porque con K llevar con B grande lo está haciendo Adrede Yo tengo amigos que son más coches con el guar, hombre Advertencia, o sea, si disclaimen, el exceso en el consumo de este producto es dañino para los coches Se bebe 15 y hasta 20 cervezas Se imaginan la calidad de carnitas en la serie de ese coche con lo aderezado que está Este señor te debe pensar de que su mujer ha de ser la mejor boxeadora del pueblo porque le aguanta los bergazos y no se va de su lado Lo importante es que le den cerveza porque no está adicto, no puede vivir sin eso ¿Sabes a qué estamos adictos los chapines? A los malos gobernantes Tráiganos un candidato con ganas de huevear y nosotros lo elegimos No podemos vivir sin eso Hombre, se la va a ver, se la va a recetar a la hora que sea, de mañana, de tarde o de noche Saludos a mi compa el TVO Saludos a mi compa el TVO, aquí tienen al Rambo Es un cerdo que Armando Flores tiene en lugar Yo no sé si así es su hablado por chingar lo está haciendo Apuesto que cuando van solos en el carro hacen esto Si te sabe la letra de cualquier canción que salga en ritmozón y las puedes distinguir, estás pisado Este segmento es traído por la Carolina IH Se nota que sufre norteñamente Y si ustedes han visto videos musicales en ritmozón se darán cuenta que tiene la misma calidad que este video grabado en celular La verdad es que solo le falta sombrero y un edecán que sería imposible que en la vida real saliera con él Pues sé lo que hago compañero, hablar en el WhatsApp Aunque no te conteste la culera Aguas con la sanjuanera papá que ya se te pegó bastante Te hablo a ti choco chava de mis ilusiones El cholero por ser cholero sufre dos veces ¿Qué me preguntaste hace un rato? ¿Qué preguntaste? Estoy aquí en el parque de Xela ¿Qué me preguntaste? Vine aquí, estoy en mi virula ¿Qué me preguntaste hace un rato? Te pregunté porque no habías hecho chocoracciones Pero ya me lo explicaste Por la vida de la gran puta Porque las dejé descansar para hacer unos doblajes al buen chapín Porque todos los atletes están ¿Por qué no estás haciendo doblajes al buen chapín? Porque estaba haciendo chocorreacciones de mierda Por eso, por eso Mira que bonito está acá Yo me vine en la virula Ay, por puta Me vine en la virula Ahí está Y hablando de chocorreacciones Vean a esta madre genérica chapina Más saben la madre por vieja que por sabía Se lo canté Se lo canté y se lo canté Latin American Mother Miles de veces con esos cerotes tickets Desde que te dieron el... ¡No, no, 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 no Tartajeo sustituto de ladridos No hacen caso como a mi hija Se lo lleve la gran puta entonces Por desobedientes y por malcriados ¿Dónde se juntarán las madres a ensayar esto? Porque siempre terminan Pero como nacen casos Yo soy una cosa mierda A mí ya me puteó tu abuela cuando era joven Ahora me toca putearte a ti Puta, usted tiene que hacer caso a mí Ya que de agua Y con mierda a vos Y tu tarta también Yo creo que esta chava chinga a su mamá Porque sabe que con lo gordita que está No va a poder correr Bueno, esa está de a huevo Mi mamá me decía Cabrón de mierda Y no está está matando a mi mamá Yo mato lo que quieran Esta tiene los huevos bien puestos Porque se acerca a torear de una vez de cerca Yo te dije que solo hartaran No que estuvieras aquí chingando Para las madres uno no come Uno harta Es que me gampo De esas veces en que chingaza Tu mamá y la chingazi Y con la esperanza de que vaya a estallar en risa Y que no vaya a estallar en cólera Por lo regular la mía Me lanzaba la chancleta ¡Era yo tutu! ¡Y después la choco! Mira yo tutu ¡Tutu será la gran puta! Ah, no, está grabando el video No, aprovechando que está grabando Aprovechando que está grabando Sí, Shomula Pero más mula este hijo de puta Este video que viene ahorita Y es un video que tenía rezagado mierda por ahí Es una gran hueca O no sé si es algo atrevido Pero esta es la chocorección 83 Sí creo que estoy seguro que es la 83 Y hablando de tutorial al bufo Lo tenemos este que intentó engañar a su madre ¡Má! ¿Qué pasa? Ven que te voy a la bomba ¡Ay, Jonathan! ¿Qué necesita ahora? La clásica mamal cahueta ¿Qué pasa? Ven, ¿qué pasa? ¿Qué tiradero más hijo de puta? Se pató juguebunda Debería ponerlo a pintar la pared ¿Pero qué podemos esperar De esta vieja fachosa Que anda en chancletas Y les apuesto que es mediodía? ¿Para qué habrá invocado Shony a su madre? ¿Qué pasa, Shony? ¿Te quedaba haciendo bullying? ¡Oh! Pensé que me ibas a decir Que te gustaba combate Las dos veces Es que querés impactar a tu madre Y no reacciona ¿Pensé el papá? ¡Ah! Pensé que era más serio, hijo Que me ibas a decir Que te gustaba la cumbia ¡Échelo! Este pisaba a ser canelita Para que esta vieja le pelle Corre pirulo Voy a ser papá ¿De quién? ¿Cómo? ¿Trató? Yo no daba este tipo de problemas Es más No daba este tipo de problemas Para nada Que una vez mi mamá Mandó a traer un exorcista Porque pensó que era marica ¡Suelta, hijo de puta! Aunque ustedes no lo crean Esto pasa en algunas iglesias cristianas ¡Epinto homosexualista! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal por donde entraste! ¡Pruuu! Hola Yo soy Dani Y estos yacas versión Muca Hoy estamos a 15 de junio del 2014 Es Día del Padre Hace falta decirlo Porque es una cámara bien vara Y no salen las fechas ahí Y no le alcanzan para la prensa Le voy a engañar Diciéndole que estoy embarazada Puta con lo pisado que está ese pobre viejo Se me hace que va a pegar brincos de alegría Que se va a deshacer de una de sus hijas Muy, muy enojón Entonces ¿Para qué puta se pueden hacerle esas bromas? ¿Quiere que la verguen? ¡Ah! Este entrenamiento para cuando se case Y la verguen Y ya después le daré su verdadero regalo Una cajita de pasiflora Si yo fuera el tata a esta gorda Me agüevaría Porque primero Le puso el cuarto donde está el portón O sea, en las noches llega el carro Y dice ¡Mija! Hace tu cama pa'l topi Porque esta noche se queda el carro adentro No quiero que le hueven Unas calcomanías que le puedo poner ¡Ah! ¡Otra cosa! Y de paso en la noche Se le mete el traído El que reparte la pizza El que vende los paches El vecino que llegó a pedir una taza con azúcar Azúcar y el culo de su hija Esta chavita le busca salir huyendo de la casa ¡Ah! La gran puta Media hora después llegó el viejo Como que le pelaba la estaca a la noticia Lo que no entienden estos chavitos Que están haciendo estas bromas Es que en este nivel económico Esas mierdas son comunes ¡Qué rápido! Estás embarazada ¡Adivena qué hija! Yo también ¡Ah huevo! Se está esperando 13 chuchitos ¡Qué panzona! Va a tener que dejar su trabajo nocturno Ya se le empieza a notar Está sonando la campanita de los helados ahí Estoy viruleando Aquí hay un chavo que vino y apareció Y también está viruleando ¿Qué onda? De sí Hola mamá De sí Hola mamá Saludos A ver de sí Esto fue la chocorrección Esto fue la chocorrección Si tienen más videos o fotografías que me puedan enviar Si tienen más videos o fotografías que me puedan enviar Lo pueden enviar a mi usuario de Twitter Ronald-Mackey Ronald-Mackey Ahí está Ronald-Mackey Esto es Shela Y escupir a la calle Ya no voy a decir quién es la mera verga Porque ustedes ya saben quién es la mera verga Díganme por favor si sabe él ¿Quién diseñó el Gran Teatro Nacional? ¿Va a empezar o sí? ¿El Gran Teatro Nacional? ¿Quién lo diseñó? Es una pregunta que le traslada directamente Alguien que lo está viendo desde el público Bueno mire la verdad No quiero decir ninguna tontería Y no lo tengo presente Sinceramente El gobierno prepara la chibola ¡Pinguín en la ficha del pueblo! ¿Quién dice que en la choco no se aprende ni verga? Ahora se fuman ¿Quién? Esto me lo va a decir esta doñita Hola Soy Cintia Hola Cintia Dije que iba a hacer un video Sobre cómo se ponen con don pero no la he hecho Gracias no surge Había tenido muchas cosas que hacer Ponerse un piercing Ahora era el diablo Ver avenida Brasil Lo había hecho Así que lo voy a hacer ahora Ahora yo no quiero ver nada Ya la cae Tuve que vergonzosamente ir a comprar condones Vergonzosamente y exponiéndose ante todos los cerotes en Dios Hasta de nombre te saludo en la farmacia Ay que tal Lucía ya viene por más Bueno voy a usar este Iba a usar un pepino pero Pero ya mi mamá lo está usando en el cuarto Y encontré Parece un pene No parece un desodorante Te lo juro parece un desodorante Este es el pene ya eré A las cosas por su nombre Ya no diré más la palabra verga Pipe, moronga, chile, pimplata Pene ya erécto ¿no? Pues entonces luego Necesitan un condón Aquí está Condón de mango Y hartate el hombre Sí aquí está Condón de mango Primero para empezar lo tienen que abrir Así Por los cositos estos Pongan atención chocochavas Esto es importante para su diario vivir Y le hacen así Para desgarrar el paquetito No se les vaya a ocurrir Cortarlo con tijeras Porque entonces se van a desgraciar la vida Porque puede que se le haga Ah porque como no es suficiente Andar ya cogiendo parejo A estas alturas de la vida O escuchar a Justin Bieber Por lo que veo ahí al fondo No voy a echarme la culpa eh Sí te entiendo Dicen que soy mala influencia en YouTube Tampoco con los dientes Porque cuando lo muerden Cuando lo muerden Ah yo por eso no dejo Que cualquier pisada me chupe la pija Ah de qué estamos hablando ¿Qué? O algo así Entonces se la van a pelar Y no quiero que me echen a mí la culpa Además creo que ya les habrán explicado Esto en la escuela Sí en física fundamental Me dio esa casaca el maestro No sé por qué putas Pero estaba solo yo con él en la clase ¿Verdad? Lo sé cabronas Lo sé Bueno Mango Cuando ya tengan Ya hayan fajado con el güey Y ya tengan el pen así directo Obviamente ni así de grande Ni así directo Ni así de gordo Porque los hueputas Tienen cada penecito Supongo 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 será mi huevo No es como en las novelas Puta en las novelas de mi tiempo No decían que los pisados eran morongudos ¡Ese té de Azteca, hombre! Sí Ay hijas de la chingada ¡Ese té de Azteca, hombre!